Bienvenidos al nuevo video de Impacto Tenis A la nueva temporada de videos de Impacto Tenis Una temporada en la cual el video se ve bien Y además tenemos el micrófono para escuchar el audio en mejores condiciones Así que bueno, en principio vamos a, en este primer video Vamos a hablar un poquito de esos casos En los cuales jugamos partidos contra personas que no son del palo del tenis Y sin embargo nos hacen un partido y muchas veces nos ganan también Y respondiéndole un poquito a la consulta de Emilio Y especificamente nos preguntaba por esos partidos que uno juega contra un jugador de pádel Sobre todo, que se para en mitad de cancha, nos bale a todas las bolas Y nos termina ganando los partidos ¿Por qué pasa eso? ¿Y qué hacer en todo caso para que no vuelva a ocurrir? Y que terminemos saliendo victoriosos nosotros de ese encuentro Bueno, esto primero que nada ocurre Porque la gente que juega al pádel Yo he jugado muchos años también Desarrolla unas habilidades que no tienen los jugadores de tenis Que es plantarse en mitad de cancha y bolear todas las bolas Los jugadores de pádel están muy acostumbrados a las boleas Y muy acostumbrados a dar buenos ángulos con sus paletas Entonces a la hora de jugar al tenis Les resulta muy sencillo subir a la red Y tratar de resolver situaciones que para un tenista son muy incómodas Como resolver pelotas de sobrepique Que sin embargo para ellos es como algo natural Entonces por eso muchas veces se dificulta Y esto es lo que decía Emilio Que se plantaban a mitad de cancha y resolvían desde ese lugar Y nos complica la vida Otra problemática que tenemos Es que los jugadores de otros deportes En este caso el pádel Hacen golpes que no estamos acostumbrados a ver Entonces la técnica no está muy pulida Y se nos hace más difícil poder leer esos golpes que están ejecutando Uno está acostumbrado a que la pelota se le pegue No sé, de abajo hacia arriba Y con cierta terminación y cierto armado Que a la hora de jugar con un jugador de pádel No lo vamos a encontrar Entonces nos cuesta de saber a dónde va a ir a parar esa pelota Que está tirando nuestro rival Por eso hay que estar muy atentos Y tratar de encontrar un poquito la vuelta De leer un poquito qué golpe está haciendo Básicamente los golpes de un jugador de pádel Son de arriba hacia abajo Son pelotas con slice Porque un jugador de pádel lo que busca Es que la pelota una vez que rebote en la pared No suba y haga esto O sea, pica en el piso Rebota en la pared Y después que baje No que haga pique, toque y después suba Porque eso va a quedar muy fácil para el contrincante en el pádel Entonces están muy avivados con los tiros de slice Así que eso es generalmente lo que van a hacer Van a tirar algún slice y van a subir a la red Ahora hay ciertos temas técnicos Que no van a poder resolver con facilidad Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros Para tratar de ganar el partido Y se los voy a contar ahora en Seguiditiana más Bueno, a esos jugadores básicamente lo más aconsejable Es jugar bolas profundas con mucho top Para tirarlos bien atrás Que el jugador no pueda llegar a la red con facilidad Que les cueste mucho llegar a la red Entonces lo sacamos de su zona de confort El otro tema que podemos llegar a encontrar Es que, bueno, si no logramos Digamos, mantenerlo en el fondo nuestro rival Y subió a la red Uno, acostumbrado al tenis Trata de tirar un passing shot Un tiro potente Para hacer un tiro ganador Y generalmente nuestro oponente La va a resolver muy bien Porque como les decía Están muy acostumbrados a bolear Pero si tiramos otro tipo de bola Con cierta inteligencia Se la vamos a hacer más difícil Por ejemplo En vez de tirar un palazo Yo diría tirar una bola con top Y que pique cerquita de la red De manera que esa pelota Una vez que pica Levanta Y ahí va a ser mucho más difícil Para nuestro rival Poder bolearla Y si la bolea En todo caso Le va a costar mucho Poder definir ese punto Porque seguramente Le va a picar antes Y entonces cuando la bolee La va a tener que subir Si la bola viene fuerte Cuando él pone la raqueta La gana Bueno, les decía Hasta que se cayó el teléfono Que la mejor manera Entonces de hacer un passing A estos jugadores Es tirar una bola suave Para que les pique Antes de los pies Entonces de esta manera Cuando nuestro adversario Por más calidad que tenga La vaya a bolear No va a poder tirar Un tiro tan ganador La va a tener que levantar un poco Y ahí me va a dar Una segunda oportunidad Y ahí es donde seguramente Voy a poder salir Con un golpe más ganador Es lo mismo pegar un passing Desde el fondo de la cancha Medio desparramado Que pegarlo cuando ya me la levantó Y le dejó la pelota A mitad de cancha Así que esa es una De las primeras alternativas Que tendría que tomar en cuenta Para que no se me complique La otra es obviamente Hay que analizar a nuestro rival Cuáles son los golpes Que resuelve con mayor facilidad Y cuáles no Y tratar de ir por un camino Más seguro Y no tener que arriesgar tanto Por ejemplo Si yo le pego todas Con un caño Más fuerte De lo que puedo pegarle Más o menos Voy a meter Una De cada tres pelotas Que tire O de cada cuatro pelotas Entonces el partido Lo estoy perdiendo Yo solo Es importante ahí entonces Jugar Con más margen Si la otra persona No me está haciendo daño El daño me lo hace Cuando sube la red Y yo lo neutralizo Voy a tratar de jugar Bolas Con inteligencia Pero no bolas Que me cuesten Digamos Un porcentaje elevado De error Es preferir jugar Más suave No sé Profundo Solo al revés Y en todo caso Empezar a subir yo A la red Para que él Se encuentre Con la otra situación En vez de estar Él en la situación cómoda Él se encuentra En la situación incómoda Porque para un jugador de pádel Tirar passings Les va a costar más Ya que no tienen Ese golpe con top Tan pulido Generalmente El golpe que tienen Es el golpe con slice Entonces Trataría de atacar Por ese lado Salir medio profundo Trataré yo Tomar la red Y ver A ver Cómo tira los passings Bueno Esta fue una respuesta A nuestro amigo Emilio Seguiremos publicando Así videos Espero que El tema del audio Así esté un poquito Más resuelto Estoy trabajando En el diseño Del curso Que les había comentado En los videos anteriores Donde estoy armando Empuñaduras Los golpes en detalle Bien parte por parte En el drive En el revés En la volea Y el smash Y algunos aspectos psicológicos También Así que bueno Eso espero Espero armarlo pronto Así lo pueden disfrutar Eso es todo por hoy Les mando un abrazo grande Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!